Hace unas horas se logró la clausura de una válvula clandestina, además de la recuperación de una pipa que contenía gasolina robada. Durante la movilización policiaca fue descubierto el cuerpo de una persona no identificada cerca del lugar. ¿Sí, Marina? Su llamada con el ingeniero Uribe, ingeniero. Gracias. Bueno, ¿qué pasó, Sebastián? Ingeniero, buenas tardes. Le hablo para informarle que en la madrugada de hoy, un operativo organizado por la policía de San Gaspar detectó una válvula clandestina en San Dionisio de las Peñas e interceptó una pipa con combustible robado. Me alegro. Ay, ¿por qué me lo dices tú y no, Antonio? ¿Por qué no está aquí? Participó en el operativo junto con el comandante Chávez. Antonio personalmente se fue a enfrentar a los delincuentes. Así es. ¿Pero qué tiene en la cabeza? Menos mal que el operativo fue un éxito. Oye, ¿y quién avisó a las autoridades? Unos pobladores de la zona donde estaba la válvula clandestina. Oh, qué bien. Eso quiere decir que los lugareños están cooperando con nosotros. Totalmente. Esto no es más que un ejemplo de que el plan de apoyo de la comunidad va a dar buenos resultados, ingeniero. Me alegro. Ya está una cuadrilla cerrando la válvula y la pipa con el combustible va camino a la planta. Muy bien. Noticias como esta van a dar mucho gusto de escucharlas. Gracias, Sebastián. Ah. Cuando se aparezca Antonio, dile que se comunique conmigo. Sí, ingeniero. Hasta luego. ¿Qué te pareció San Gaspar? Aburridísimo, ¿no? No, eh. La verdad me la pasé de lo más bien. No sabes lo que sucedió. Anoche Antonio se fue con la policía a un operativo para detener a los saqueadores esos de gasolina. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué diablos tiene que hacer en un operativo policíaco? Qué ganas de jugarle al valiente. ¿Te molesta o te preocupa? Las dos cosas. Pues a mí lo único que me quedó claro es que Antonio está muy comprometido con su trabajo. ¿Pero qué tiene que andar yendo a un operativo? Para eso están los policías. Esta idiota, si piensa que lo voy a felicitar está muy equivocado. ¿Qué traes, eh? Estás más agra que un limón. Tuve el peor de los fines de semana. Ricardo me cortó. Y a los papás de Antonio se les ocurrió la brillante idea de irse a mi casa a pasarse todo el domingo. Y para rematar, Antonio haciéndose el héroe en ese estúpido pueblo. A ver si no me quedo viuda antes de casarme. ¡Ahí voy! ¿Bueno? ¿Ya te enteraste? Sí. Justo estoy viendo las noticias. ¿Qué pipa es esa que interceptaron? ¡La nuestra! ¡La que venía de las peñas! No sabía que se estuviera montando un operativo en esa zona. Tengo que investigar. ¡A buena hora! ¡A estas alturas la válvula ya debe de estar clausurada! Igual necesito averiguar. Te devuelvo la llamada. Ligia. Dígale a David que venga de inmediato a mi oficina. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes de un operativo en San Gaspar? ¿Detectaron una válvula clandestina e interceptaron una pipa? No, ni idea. Primera noticia. Investígalo. Miriam. Necesito ver al ingeniero Uribe. ¿Qué tal que ya agarraron a los saqueadores de gasolina? ¿Ya escuchaste las noticias? ¡No! ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No has oído las noticias? ¡No! La policía encontró una válvula clandestina. Los agarró con las manos en la masa. ¡Ay! Me alegro por Antonio. Qué bueno que ya está solucionando sus problemas. ¿Qué es solucionando? Se está metiendo en más. Esa gente no se anda por las ramas. ¿No dicen que una vez ya sufrió un atentado? Ay, no exageres, por favor. Además, ni que Antonio fuera a meterse personalmente con los mafiosos. Eso es asunto de la policía. Pedro, ya averigué quién dio aviso a las autoridades. Fueron los pobladores de Las Peñas. Y eso no es todo. Andrade estuvo presente en el operativo. Infeliz. ¿Sabes lo que significa esto? Que no solo perdemos una válvula y una pipa llena de gasolina, sino la posibilidad de seguir saqueando un tubo en una zona que parecía ideal. Andrade y su dichoso programa de ayuda a la comunidad no ha hecho más que darle cuerda a los lugareños. Por eso denunciaron la toma de las autoridades. Está convencido de que ese programa va a dar resultados y por lo que veo, tiene razón. Lo están viendo como un líder. Pues se le va a acabar su jueguito. No es más que un pobre imbécil que no sabe con quién se está metiendo. Nos hablamos después. ¿Quién demonios será el muerto que encontraron? ¿Jacinto o el chofer de la pipa? Carmelo, ven inmediatamente a la bodega. La pipa que venía de Las Peñas fue interceptada por la policía. Aquí te veo. Jefe, ¿me escucha? Cambio. Adelante, Quintín. Reportando. Los detenidos ya rindieron su declaración. Se les tomó por separado y los cinco aseguran que no se conocían entre sí. Un tipo de nombre Jacinto fue el que los reclutó. Él y el chofer se fueron en la pipa. No creo que estén mintiendo. Es gente muy humilde que le entró a la chamba por necesidad. ¿Cómo es posible que esos maleantes aprovechen de la escasez de trabajo para que la pobre gente caiga? Sí, pobres. Pero como sea, estaban cometiendo un delito. Y ahora tienen que pagar las consecuencias. Enterado, Quintín. Voy para la planta con el ingeniero Andrade. Cambio y fuera. Cambio y fuera. No cabe duda de que el operativo fue un éxito. Usted recuperó su gasolina y se retiró una válvula clandestina. Lamentablemente los detenidos que tenemos no nos van a llevar a nada. Ni cómo dar con las cabezas de la organización. Como sea, les dimos un buen golpe. Que sepan que los tenemos en la mira. Es justamente lo que les voy a decir a la prensa. Comandante Chávez. ¿Cómo descubrieron la válvula clandestina? ¿Fue parte de un plan? ¿Usted participó en el operativo? Bueno, el comandante Chávez y yo les vamos a dar una explicación detallada de los hechos para que estén enterrados de cómo fue el desarrollo del operativo. Sin embargo, antes que nada quiero decir que la acción contra la mafia no hubiera sido posible sin el apoyo de la gente de la región. La cual dio aviso de la válvula clandestina. Los pobladores entienden lo que es correcto y lo que no. Y evitan dejarse tentar con dinero sucio. Son personas que quieren a su tierra y desean liberarla de la mafia. Esa gente está dispuesta a pelear codo a codo con nosotros para acabar con los delincuentes. Se están convirtiendo en nuestros ojos y oídos para reportarnos cualquier situación anormal. Por lo que aprovecho estos micrófonos para advertirles a los criminales que no estamos solos. La gente los rechaza y juntos vamos a acabar con ellos. Conatrol está trabajando de manera coordinada con el comandante Fidel Chávez y las comunidades aledañas al ducto. Eso es lo que debería preocuparle a los delincuentes. Vamos a trabajar conjuntamente hasta detectar todas las válvulas clandestinas y así acabar con el robo de gasolina definitivamente. Ahí está nuestro verdadero enemigo. Antonio Andrade nos está declarando la guerra. Y si eso es lo que quiere eso es lo que va a tener. Oye, muy bonito tu discurso con los medios, ¿eh? Eres todo un héroe. Me imagino que estás consciente de que lo único que conseguiste fue echarte encima de esos criminales. Porque después de ahí seguro le pusieron precio a tu cabeza. Si serás cretino. ¿Qué tienes que andarlos provocando, eh? Bueno, justamente eso es lo que quiero. Provocarlos para que se delaten. No tenemos nada contra ellos y no sabemos quiénes son. Y si se sienten amenazados van a tratar de responder. De eso puedes estar seguro. Y también de que te puede costar la vida. Yo creo que fuiste demasiado lejos. Bueno, ¿qué querías? ¿Que me quedara de brazos cruzados? Gracias a esos infelices la planta está en riesgo de que la cierren. Tenemos que acabar con ellos a como dé lugar. Ay, si serás bruto. Bueno, en fin, ya no hay nada que hacer. Lo he hecho, he hecho hasta... Pero por lo menos tendrías que tener escolta de nuevo. Solo que sea absolutamente necesario. Cristino, ya me enteré de que te acaban de meter un tiro. Si estás vivo, fue gracias al chaleco que te hayas puesto. ¿Quién te crees que eres? Ya deja de jugar al héroe. Bueno, yo sé muy bien lo que estoy haciendo. El riesgo que corro y no voy a dar marcha atrás. Y en cuanto al balazo que me dieron, ni una palabra a nadie, por favor. No, no lo puedo creer. Encima de todos, secretos. Vaya que sorpresa me jugó la vida. Me topé de frente y sin ningún aviso. Alguien que cambió todo lo que sentía. Que...